Desvierto en la mañana, un nuevo día se presenta Buen ánimo bro, una energía bien pulenta Salgo pa' la calle, voy cruzando el paso, sembra Con el ritmo del funk y el satélite, el orquesta Venga pa' jamás, no lo va a pasar Súmate a la vibra positiva del funk y el espacial No queda más que disfrutar de este viaje sin crucular Solo déjate llevar al ritmo de la música Al ritmo de la música Solo déjate llevar al ritmo de la música Ritmo de la música, ritmo de la música Yeah, 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 yeah Si piensas que Sigo el camino que nosotros han lanzado Puede ser Que no hayas pasado todo lo que he intentado Para ser mejor Que ayer Borro todo lo mal Y se va quedando en el pasado Vuelvo a comenzar Por un rumbo que no he transitado Día a día Si parece ser Que el presente es mejor que ayer Ya no tengo nada que tener Pero en este libro de retroceder Vuelve 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 No, no, no. Y he pasado mucho tiempo de mi vida En miedos, inseguridades, solo despedidas con iniciativa Día a día trazo líneas entre espacios Inconcretos y caminos de una vía Voy llevando el peso en el espalde Estoy seguro que la vida es larga Así que toma mi mano Más que esto ya no se van Porque concreto ahora siento que eso es el momento Y borro todo mal Y se va quedando en el pasado Vuelvo a comenzar Por un rumbo que no he transitado Día a día si parece ser Que el presente es mejor que ayer Ya no tengo nada que creer O no es opción retroceder Borro todo mal Y se va quedando en el pasado Vuelvo a comenzar Por un rumbo que no he transitado Día a día si parece ser Que el presente es mejor que ayer Ya no tengo nada que creer O no es opción retroceder Sigo el camino que los otros han pasado No, no, no Tú no has visto todo lo que lo he intentado Bro Sigo el camino que los otros han trazado No, no, no Tú no has visto todo lo que lo he intentado Bro Sigo el camino que los otros han trazado No, no, no Tú no has visto todo lo que lo he intentado No, no, no No, no, no No, no No, no